Estoy siempre siendo pobre con esta casa que sentí ¡Somos herestas! ¿Como ocho días con esta ropa todavía? ¡Es que ya no voy a ir a la pared! ¡Puescare algo! ¡Y aparte de la mesa! ¡Apón! ¡Muy bien! ¡Nos trajitos de los tinelos! ¡Y ahamudan! ¡Si! ¡Y ahiré! ¡No es que es que! ¡Esperar! ¡Y ah! ¿Qué es lo que tengo para ir a una parte de sesión? ¿Qué es lo que tengo para ir a una parte de sesión? Acabo de salirme del juego ¡Soy demasiado triste! ¡Una! ¡Una! ¡La robé! ¡Luego me robé! ¿Dónde está la casa? ¡Sí, ya está el banco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para decirle que se me da el dinero! ¡Qué jodos! no hay nada mi dinero claro ok, cual es la clave si, ya tengo dinero por fin bueno, voy a mejorar mi casa jajaja jajaja en serio, utilicé hacks en este juego el sap, me voy a poner el fantasma por dos hay pa si, por fin me compraria una mano si, por fin me compraria una mano iiiiia ¡Ya nos escapamos! ¡Bueno, no, 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 no! ¡No se puede atrapar, amigo! ¡No se puede comprar uno, pero! ¡Ahora todo sabe que soy fuera! ¡Por acá, ¿no? ¡Sí, obviamente! ¡Que gané un boleto de lotería! ¡Pero la lotería! ¡Pero la lotería! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Para que te freddy! ¡Para que te freddy! ¡Para que te freddy! ¡Para que te freddy! ¡Por qué me pegas! ¡Mierda! ¡Me está molestando! ¡Me está pegando cuando yo no le hice nada! ¿Qué pasa, Freddy? ¡Déjame pa! ¡Déjame pa aquí! ¡Hay que pelear con este compás, hijo! ¡Mira esto, loco! ¡Ay, tira el tanque, el tanque! ¡No, el tanque me va a disparar! ¿Qué? Es que de verdad, ¿qué no es el plan? Voy a ir por este mes y peleamos. ¡Batalla de espadas, vamos! ¡Qué puedo, qué puedo! ¡Ay, no! ¡Es súper poderoso, amigos! ¡Vale, dígame! ¡Dígame! ¡Años más tarde! ¡Uf! 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 ¡No puedo dejarme pasar por este lugar! ¡Ok! ¡Me como un sandwich! ¡Me pongo un traque! ¡Al fin! ¡He crecido! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me han matado, miren! ¡No quería escapar de la cárcel! ¡Pero me han atrapado! Al fin ha crecido. Me gusta lo que me he hecho. Voy a buscar otra cosa. Cuidado. A ver, espérate, vamos. Hay que picar un botón rápido. Es poco el tiempo que me dan. Disparamos. Eso, eso. Cuidado, cuidado. No, bueno, no. He chocado. Ven, siempre tomo las peores decisiones, chicos. A ver, atentos. Vamos, yo creo que hay que tomar otra decisión. Cambiarle el nombre. ¿A algo? Ah, sí, no tengo tanto. ¿Cuál es el plan? ¿Slam? ¿Qué? Eso, buena. Ay, no. Estoy impresionado, realmente impresionado. Tienes la primera pasión, personas de escapar. Pero este es el final. Tienes dos opciones. Te quedas ahí. O regresas con nosotros. Airpack. No, Airpack. No, Airpack. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero si... A ver, vamos, otra. Utilizamos otra. La primera pasión. Warstar. La estrella. ¿Y qué hago con la estrella, amigo? No me lo puedo creerme. La estrella me devuelve a la cárcel. ¿What? Voy a cambiar el nombre. Si quiero, puede ir a mi canal que se hace... Que voy a cambiar. O, Reynesto. O sea, debo... Debo retirarme. ¿Nico? ¿Eso? ¿Eso en serio me he rendido? Y vuelvo a la cárcel de nuevo. Pero entonces, ¿cuál opción hay? Porque según veo yo, son tres opciones. Y si tú no muero, ¿no? No. Es la persona. La primera persona. La primera persona. A ver, en ver. ¡Aquí! ¿Tienes, no? Airpack no me sirve. El... Rendirme. ¿Qué más? No. 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 No puedo.